Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron y los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la tensión y los polis no nos molestan. Los runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos y los conductos posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo. Seguir con vida. Hora de entrenar, Faze. Ya sé que lo odias, pero esa caída te ha tenido inactiva una temporada y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Están bien, ¿eh? Celeste está corriendo por la zona, así que ve hasta ella y sigue del ritmo, ¿vale? Están bien. Ahí está. ¡Petro es ella! Hola, Faze. Bienvenido. No creí que volvería a verte tanto. No creí que volverán. ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Drake tiene un trabajo para ti Cell, ponte en contacto con él Faith, avítame cuando estés preparada Hasta luego, Faith